Y vemos las imágenes de lo que pasó ayer con Argentina. Estas son las imágenes que registraron nuestros amigos fanáticos del deporte de lo que pasaba ayer con Argentino, que cerró el año con una sonrisa. El turco derrotó a Obras Sanitarias de la Nación 72-70 en un final apretadísimo. Pero bueno, ese ha sido el resultado final. Y ustedes podrán revivir todo esto a través de la pantalla de Telefunin, como siempre, con la gente de fanáticos del deporte.